Infórmate sobre inmigración, impuestos, leyes, negocios y mucho más. Avelar Informa cada viernes, solo en 318 Latino. Ya es viernes. ¿Cómo se encuentran, mi gente hermosa? Estamos aquí nuevamente en este episodio, en esta sección más bien, que se llama Avelar Informa. Y no podemos hacerla, al menos que aquí esté nuestro compadrito Marcial Avelar. Sí, el apellido, ¿no? El apellido. Sí, el apellido. Si no sería nomás Informa. Informa, nomás. ¿Verdad? Nomás 318 Latino Informa. 318 Latino Informa. Bueno, pues aquí de regreso otra vez. Estamos después de una gira que teníamos por ahí. Ah, híralo. Mira, el compadre se lo ha pasado en Cuba, en Roma. Bueno, no desde que... No desde esta vez, pero pues este año, ¿no? Todo eso fue este año, ¿no? No, no, no. O el año pasado también. No, Cuba fue hace como dos años. Ah, ok, ok, ok. Sigues publicando fotos de Cuba. Sí, todavía no salen todas. Y eso que perdí mi teléfono. Bueno, ya... Híralo. Bueno, no lo perdí allá, pero yo he ido al aeropuerto en Miami. Ah, ok. Lo dejé, lo dejé en el baño. Miami o Cuba número 2. Ya. Pues de ahí vienen los mayas, ¿no? De Miami. Ah, sí, 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 sí. Pero aquí estamos de regreso. Queremos despedirnos de este año 2019. Y pues ya viene el 20. Sí, sí, sí. A ver qué irá a pasar en el 20. Hay elecciones presidenciales del Senado, del Congreso, elecciones por todas partes en noviembre. De todos, todos niveles de gobierno. Entonces, vamos a ver qué irá a pasar para entonces. No tengo una bola de cristal, ¿verdad? Pero podemos platicar un poco de eso. Y obvio lo que ha pasado en este año, ¿verdad? Con, o sea, a nivel nacional. Sí. A nivel nacional especialmente y lo que acaba de suceder en los últimos días. ¿Hace un largo año? Sí. Hablando de política. Bueno, ¿sabes? A mí se me hizo rápido. Como que este año se pasó rapidísimo. Para mí, no sé. No sé, para mí sería porque he estado muy ocupado. No sé, pero... También. Pero se fue rapidito. Ok. Truibana y Latino nació en este año también. Nació este año en junio. Sí, tiene seis meses de nacido. Ya. Es un bebecito todavía. Sí, sí, sí. Pero ya está aprendiendo a hablar. Sí. Ya está aprendiendo a hablar. Bueno, de hecho, hemos estado hablando desde que... No hemos parado, ¿verdad? Desde que se inició. Pero ahí va. Ahí va y creo que va a tener bastante éxito. Muchas gracias, muchas gracias. Sí. So, Marcial, antes de iniciar, pues queremos darle las gracias nuevamente a... a las oficinas de Abelar y Sociados, las oficinas de Richard Anderson, por el apoyo que nos han brindado aquí. Ahí para la gente que ya viene la temporada de impuestos. Sí, también. ¿Verdad? Entonces, se ocupan servicios para hacer sus impuestos, para declarar impuestos. ¿Cómo te podemos contactar? Bueno, tengo oficinas en la ciudad de Boucher City, en la airline, 1352 Airline Drive. También tengo oficinas en Marshall, en el 207 North Wellington. También tengo en Henderson, en el 79, 623 Highway 79 North. Y también tengo en Texarkana, en el 2005 New Boston Road. Cualquiera de las oficinas, pueden venir a las oficinas de Abelar y Asociados. Y podemos ayudarles con servicios de impuestos, preparación de impuestos, renovación de número ITIN, seguros para su casa y auto. Podemos ayudarles también con eso. Pero antes de que llegue la temporada de impuestos, todavía hay muchas personas que no han renovado su ITIN. El ITIN. Y si no lo han hecho, pues se toma de cuatro a seis semanas para que se lo renueven. Entonces, imagina, las W2 las empiezan a dar ya el mes que viene. Y si su ITIN no está renovado, ¿cómo va a ser su declaración de impuestos? Entonces, si los que nos están viendo, escuchando, cerciórense de renovar su número ITIN lo antes posible. ¿Te acuerdas cuáles son los números de medio que faltan renovados? Lo ponemos en los comentarios. Ándale, sí, creo son el 83, 84, 85, 86 y 87, creo. Ok. Ya. Ahorita le chingamos. Y los que no han hecho impuestos en más de dos años, dos, tres años, están vencidos. No importa cuál numeración sea. Pero es importante que, porque ha venido gente, oiga, que me rechazaron mi declaración de impuestos. A ver, ¿por qué? No, pues que mi ITIN no está, no está renovado. Entonces, tienen que mandarlo a renovar y ahí está detenido el reembolso por seis semanas más. Aparte de cuatro semanas que se tardaron para decirles eso. Ahí está, se lo van a dar por allá como en junio. Sí, sí. Entonces, que no le vaya a suceder eso. Renueve el ITIN lo antes posible. Asegúrese que lo renueva antes de hacer su declaración de impuestos del 2019. Y, pues, los que nunca han hecho impuestos y quieren hacerlo, pues, también podemos ayudarles en la oficina de velar y asociados. Ahí está la información. Ahora sí, pues, vamos a platicar iniciando, pues, lo que fue el año 2019. Vamos a platicar del durazno. Del durazno. El impeach. I'm peach. Oh, I'm peach. O es impeach. Yeah, I'm not orange, I'm peach. Ok, bueno, pues, es un juicio político, ¿no? Sí. Un juicio político. Ahora, quiero mencionarle a la gente que está siguiendo la noticia que el hecho de que el presidente Donald Trump ha sido, como dicen en inglés, impeach, no necesariamente quiere decir que lo van a remover de la oficina inmediatamente. En el siguiente paso. Sino que ese es el siguiente paso. Lo que quiere decir impeachment es que está siendo oficialmente acusado de cierto crimen o cierta falta al gobierno. En este caso, obstrucción al Congreso y abuso del poder. De abuso del poder. Son los dos artículos que le han puesto en su juicio. Y en la cámara baja se votó y pasaron los dos artículos de obstrucción al Congreso. ¿Qué es obstrucción al Congreso? Es de que cuando se inició la investigación, el Congreso pidió documentos, pidió testigos. Había varias personas cuando se hizo esa llamada a Ucrania. Y esas personas han rehusado presentarse a testificar. Entre ellos está el secretario de Estado, Mike Pompeo. Y también está Mulvaney, que tiene varios cargos en la Casa Blanca también. El mismo presidente, obvio. Y hay varias personas. Por ejemplo, Bill Barr, que es el procurador general. Y otras personas que han sido requeridas, que se presenten a testificar. Y han rehusado. Y han rehusado y el presidente no los ha dejado hablar. Entonces, obstrucción al Congreso, que están obstruyendo la investigación de esto, ¿no? De esa llamada que tuvo. Quizás para entender, y podemos explicarlo de una manera fácil, ¿verdad? Que se pueda entender. Por ejemplo, en esa llamada, el presidente está hablando con él, pero está poniendo condiciones. Está poniendo condiciones. Una de que investigue a Burisma, que es una organización, una compañía de petróleo y gas en Ucrania. En la cual el hijo de Joe Biden, que fue vicepresidente de Obama y que está corriendo para presidente. Que se investigara a esa persona y a Joe Biden, ¿verdad? Entonces, y la otra. ¿En cambio de? En cambio de que le dieran 391 millones de dólares, que ya había apropiado el Congreso, para ayudar a Ucrania a defenderse de Rusia. Y en la llamada, aunque no, aunque está redactada, o sea, que no dijeron toda la información, no dieron toda la información. Pero lo importante fue de que tan pronto terminó la llamada, muchos no estaban, no estaban de acuerdo en lo que sucedió. Que pusieron esa llamada en un servidor de alta seguridad, donde se ponen secretos, top secrets que le llaman, secretos. Que no cualquier persona los puede encontrar, solamente un grupo pequeño de personas puede saber que esa información está ahí. Entonces, trataron de esconder lo que se llevó en esa llamada. Pero había personas ahí presentes, que una de ellas sí testificó, que estuvo presente en la llamada. Y entonces, puso condiciones. Si tú haces esta investigación, yo te suelto los 391 millones de dólares, ¿verdad? Y, o si tú, si tú haces esta investigación, te invito a la Casa Blanca. O sea, poniendo condiciones, condiciones. Si tú haces esto, yo hago esto. Y era para el beneficio de Trump, ¿verdad? Porque si vas a investigar al hijo de uno de los candidatos que va al frente en la campaña, y que el hijo nada tiene que ver. Si vamos a hablar de hijos, vamos a hablar de familia, pues nada, no todos nuestros hijos son santos, ¿verdad? Pero, pero no era ilegal. No es ilegal que una persona trabaje para una compañía. Quizás no, claro, si no haya sido hijo del vicepresidente, quizás no tuviera ese trabajo, donde le pagaban 50 mil dólares al mes. De hecho, ya dejó el trabajo él. Hunter Biden, ya dejó ese trabajo. Pero, ese es el, y sabemos que hubo otros problemas, muchos más grandes y mayores, crímenes mucho más altos y, como le dicen, high crimes and misdemeanors, es como dice la Constitución en el artículo 2. Entonces, ese tipo de crímenes, hay otros más altos como obstrucción a la justicia, en la cual se encontró por Robert Mueller. También violaciones de campaña, de finanzas de campaña, que también, también lo encontró a Robert Mueller, ¿verdad? Y, y otras cosas. Entonces, otra cosa que estaba en, en esta llamada tiene que ver con la interferencia en la, en las campañas, ¿verdad? En la campaña. Ya todo mundo sabe que fue Rusia la que se metió en la campaña en el 2016, pero Trump sigue creyendo que no fue Rusia, que fue alguien más, que fue alguien en Ucrania, que el servidor, que el servidor de, de todos los correos electrónicos de, de Hillary Clinton está en Ucrania. ¿Sí me entiendes? O todo ese tipo de conspiraciones que, que han sido totalmente desmentidas, Trump sigue con eso, sigue con eso, y entonces él está usando el dinero de Estados Unidos, 391 millones de dólares, para beneficio de sí mismo, y ahí es donde está el abuso del poder, ¿verdad? Entonces, esos son los dos artículos por los cuales se pasaron en la Cámara Baja, con, con, obvio, la gran mayoría fue demócrata, ¿verdad? Y creo ningún republicano votó a, a favor. Entonces, es totalmente político, y eso es, es un juicio político. Impeach quiere decir juicio político, ¿verdad? Porque, obvio, lo dudo, lo dudo que en el Senado, que es el jurado, ¿verdad? El Senado es el jurado. O sea, ¿qué hace la Cámara Baja? La Cámara Baja presenta el caso, ¿no? Presenta enjuicia a la persona. Y enjuicia es impeach, ¿no? Lo enjuicia y dice, te hemos, te hemos encontrado culpable de esto, ¿verdad? De los dos artículos, obstrucción al Congreso y abuso del poder. Ahora, pero, ahora van a escuchar en el Senado el jurado, de hecho, este, el de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Suprema, va a estar ahí también escuchando los argumentos, y el Senado, que son 100 senadores, dos de cada estado, de los 50 estados en Estados Unidos, ellos, ellos van a estar escuchando a los abogados de Trump, ¿verdad? Y si Trump se quiere presentar, también lo puedan escuchar a él, y se va a tomar una determinación si lo remueven, si lo quitan de ser presidente. Entonces, ya sucedió una parte, la Cámara baja, ya dijo, ya dijo que esos son los dos artículos, ya votaron, que esos son los dos artículos, la obstrucción al Congreso, y, y también el abuso del poder, y lo han encontrado culpable de eso, ahora falta que el Senado decida quitarlo, quitarlo de, de la Casa Blanca. ¿Qué lo dudo? Porque se necesitan 67 votos. Es una gran mayoría, ya. 67 votos, son 100, 67 votos se necesitan para sacarlo del poder, son 47 demócratas, 45 demócratas, dos independientes, y son 53 senadores republicanos. No, no, no tienen los números, aun si votan todos los demócratas, y necesitan 20, necesitan 20 republicanos, ¿no? Necesitan 20 republicanos que, ¿de dónde los van a sacar? Si acaso, no sé quién, Mitt Romney quizás, vote a que, a favor de que lo remuevan, no sabemos. So, él es el tercer presidente en la historia de Estados Unidos, de, de ser enjuiciado de esta manera, y, lo dudo que lo vayan a remover, no removieron a Clinton, ¿verdad? No, a Clinton de su propia manera, ¿no? Sí. ¿Ah? Clinton se fue de su propia... No, no. Oh, terminó su presidencia. Terminó su presidencia, sus otros cuatro años, de hecho, lo enjuiciaron justo en 1998, ¿verdad? Y, en, en octubre de 1998, y, de hecho, tuvo una, una presidencia muy exitosa. La diferencia de los dos, la diferencia de las, de los dos juicios, este Trump, perdón, este Clinton mintió, ¿verdad? Mintió, mintió de que había tenido relaciones sexuales con Mónica Lewinsky, y lo dijo en la, en cámara, dijo, que no tuvo relaciones sexuales con Hillary, o sea, creo que tampoco. Tampoco no. Con Mónica Lewinsky. Yo también lo negaría. Con Mónica Lewinsky. Entonces, eso, eso es, no es nada, nada en comparación con lo que, todo lo que ha pasado, ¿verdad? Todo lo que ha pasado. Trump acaba de pagar, creo, dos millones de dólares. Por abuso de, la, de charity, ¿no? Sí, por robarle a su propia, a su propia, a organización no lucrativa. Tengo entendido que ya todos los Trumps, a Trump y sus hijos, están vacados de, de poder. No, tienen que ir a clases, bueno, y tienen que ir a clases, de cómo administrar, una, una organización no lucrativa. Oh, wow. ¿Ves? Y, y este hombre usaba, usaba su, su fundación, ¿verdad? Su organización no lucrativa para beneficios personales. Por ejemplo, compró una foto, un cuadro de él mismo, con dinero de, de la organización. Te costó como unos 10 mil dólares o algo así, ¿no? Creo 20, 20 mil dólares. Y también pagó demandas. Una demanda tuvo que ver con la, una bandera que puso al mar al lago, por algo así, que la ciudad prohibía tener una bandera más grande, de ciertas dimensiones y todo, y perdió el caso. Y él pagó con el dinero de la organización no lucrativa. O sea, si tú y yo hacemos algo así, nos vamos a ir a la cárcel, Inmediatamente. Inmediatamente, ¿verdad? Y, y nunca nos van a dejar operar una organización no lucrativa. Entonces, ¿qué pasa? Eh, o sea, esas cosas, ¿verdad? El de haber pagado a esta Stormy Daniels, con dinero de, de la campaña, ¿sí me entiendes? Todos son crímenes, son crímenes. Pero, lo que encontró Muller, y que no hizo el congreso, que no sé por qué no lo hizo, lo que encontró Muller, fue de que, de que él no, él no podía meterlo a la cárcel, porque hay un, hay un memo, ¿verdad? En el Departamento de Estado, de que no puedes, no puedes aprender a un presidente, cuando está, cuando es presidente, ¿no? Pero cuando salga, bueno, ya es otra cosa. Cuando salga, ya es otra cosa. Especialmente, si no es reelecto, ¿verdad? Porque los, porque los crímenes, los puedes enjuiciar, hasta cierto tiempo. Entonces. Pero si es reelecto, creo que sí va, se va a tener esa ventana, ¿no? Bueno, si es reelecto, probablemente ya no lo metan. Pero si no es reelecto, Nueva York está listo. Nueva York está listo para eso. Marcelo, tenemos que ir a un corte comercial, rápidamente. Damas y caballeros, vamos a regresar, en un par de minutos, así que no me le caben por nada del mundo, están escuchando, en 318 Latino. No olviden, si no lo han hecho, bajen la aplicación, es completamente gratis, a través de su dispositivo móvil, ya sea Android o iPhone. Bajen la aplicación, escuchen música, vean noticias, vean los shows. Aquí estamos para hacer videos en 318 Latino. Regresamos en unos minutos. Bryant García, te conecta con la gente que tú quieres conocer. No te pierdas estas super entrevistas, aquí en tu radio digital favorita, 318 Latino. Yo era una persona muy dura, muy exigente conmigo misma, me juzgaba demasiado, y eso no me permitía estar bien, estar en paz y ser feliz, pero el hecho de perdonarme a mí mismo fue el trabajo más duro. Bryant García, conectando con lo que tú quieres saber. ¡Suscríbete! 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 La ranchera Meat Market En la 1500 Uri Drive Cuenta con carnicería, servicios de dinero Abarrotes, pan calentito Y todo tipo de productos latinos Come un platillo delicioso y tradicional con nosotros Te esperamos en la ranchera Meat Market Con grandes pasillos y cientos de productos En la 1500 Uri Drive La ranchera Meat Market CCC, Nicky's Mexican Restaurant CCC to the great taste CCC, to authentic taste CCC, fantastical CCC, you're gonna smile you know Nicky's Mexican Restaurant is the place to go CCC, Nicky's Mexican Restaurant CCC to the great taste Yo te atenderé y no importa si no tienes seguro social Podemos usar su número de taxes Ya no necesitas buscar Y lo mejor del regional Urbano Me dijo mi madre que yo nunca me rajé Pop y tropical Está en una sola radio 318 Latino Por internet Desde Shreveport Bueno damas y caballeros De esta manera continuamos a través de 318 Latino Su radio digital en español Aquí estamos con nuestro amigo Nuestro compadrito Marcial Abelar El día de hoy en este episodio de Abelar Informa Hablando acerca de los eventos recientes Y de todo el año 2019 Políticamente hablando Dinos Aparte de estos crímenes que hemos visto Hechos por la campaña y el presidente Donald Trump ¿Cómo es que La comunidad en general Estados Unidos Está recibiendo estas noticias? ¿Cómo es que tú ves que está recibiendo las noticias de Estados Unidos? Pues Siempre O sea siempre hay Hay dos lados ¿No? Partisan Siempre hay dos lados Demócrata Republicano También en los medios También hay Hay Derecha Izquierda Y el centro Se hace medio aburrido Porque donde 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 El argumento Está fuerte Es en la derecha O es en la izquierda ¿No? Que podemos decir como Los Fox News O los MSNBC En la izquierda Y Y a CNN Como en el medio ¿No? Más o menos Entonces La manera como se ha estado proyectando Oh y el presidente en Twitter ¿No? Y el presidente en Twitter Pues dice lo que él quiere Lo que él quiere Cuando quiere 90 Y sabe que veces al día El otro día Y creo ya reventó otra vez Ese récord De 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 tuitear Tanto Tantas veces En un solo día Que bueno que está trabajando Lo bueno es que está trabajando Es multitasking ¿No? Puede hacer muchas cosas a la vez Pero bueno Y La manera como se está presentando Vemos que En realidad El país está muy dividido Políticamente ¿No? Siempre Están las dos facciones Y Siempre hay esa riña Ese desacuerdo Ese echándose uno al otro Y a veces Y la gente La gente La gente Se va a ir A donde Le gusta Oír O leer Lo que Lo que le parece bien ¿Verdad? Y no va a aceptar Por ninguna razón La El otro lado El otro lado Yo tengo amigos Que son republicanos Tengo amigos Que son demócratas Tengo amigos Que son independientes Tengo amigos Que no quieren nada Con Con la política Hay de todo ¿No? Arriba la anarquía Y Y Y está bien ¿Verdad? Se respetan Los puntos de vista De De cada persona Pero vivimos En un tiempo Especialmente En En los medios Sociales Donde Ya no sabes Que es real Y que no Que son hechos Y que no son hechos Que es mentira Y que no es mentira ¿Verdad? Entonces Por ejemplo Ayer Ayer salió En una revista Cristiana Que es una revista Yo nunca la he leído Pero Según lo que he leído Acerca de la revista Es editada Por 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 Billy Graham Bill Graham ¿No? Es editada Por el mismo Jesús Si Jesús en la tierra Prácticamente Y Bueno Aunque el papá Ya murió ¿No? Bueno A lo que me refiero Es de que Esta revista La leen muchos Cristianos ¿No? Y sabemos Que Ese es una Una facción O un segmento De las personas Que Votó por Trump Y apoya A Trump ¿Verdad? Lo interesante De esta revista Que se llama Christianity Today La cristiandad Hoy Algo así Es interesante Lo que dice Porque Normalmente Han hecho La vista gorda A todo lo que Hace Trump ¿Por qué? Porque No pues Que está poniendo jueces ¿No? O que está En contra De los homosexuales O que está Que puso A dos jueces Ya federales ¿No? Supremos Y que ha nombrado ¿Sabe cuántos jueces? Y Les vale Lo que Lo que esté haciendo Lo que esté diciendo O el tipo de persona Que es ¿Verdad? Y entonces Porque ha hecho esas cosas No le importa Cómo habla A quién ofende No les importa eso Pero Lo que estaba leyendo Del artículo Es de que Ya están hartos ¿Ves? Ya están hartos Y están sugiriendo Que el senado Lo remueva O están sugiriendo Que no voten Por él En noviembre ¿Verdad? Entonces De una manera De una manera U otra Y es a que el senado Vea lo que es También dijo Que lo que han presentado Los dos artículos De obstrucción Al congreso Y Abuso del poder Están bien claros Están bien claros En la llamada Están bien claros En lo que se ha testificado En los que sí Quisieron testificar Y sí pudieron testificar Está bien claro Que abusó del poder Y que obvio Está obstruyendo Al congreso Al no Al no dejar testificar A las personas principales Que estuvieron presentes En la llamada Entonces El artículo Menciona eso ¿Verdad? De que está bien claro eso De que De que El senado Debe de actuar Y removerlo O que Los votantes En noviembre Voten por alguien más ¿Verdad? Ahora Lo que yo veo Es de que No creo que Republicanos Vayan a votar Por Bernie Sanders No 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 Por eso O que vayan a votar Por no sé Pete Buttigieg O Elizabeth Warren O Klobuchar O no sé Joe Biden ¿Ves? No creo que Republicanos Vayan a hacer eso Y obvio Los Los demócratas Van a votar Demócrata ¿No? No creo que Vayan a votar Por Trump Entonces Estamos así ¿Verdad? Así Ambos lados Entonces ¿Qué va a pasar? Que muchas personas Republicanas No van a votar No van a votar Especialmente Si Trump Está Está en la cartilla ¿No? Entonces La revista Esta La manera Como está escrito El artículo Se ve como que Se está fracturando Ese segmento Ese sector De votantes Republicanos ¿Verdad? Que han estado Apoyando al presidente Sabiendo y Remordiéndoles un poco La conciencia Por las cosas Que ha hecho Por el Por el cristianismo ¿No? Que se supone Que está haciendo Por el cristianismo Nadie Yo no No he visto Ningún presidente De Estados Unidos En la historia De Estados Unidos Que esté en contra Del cristianismo No ¿Verdad? No, no está persiguiendo A cristianos No está encerrando A cristianos Yo no he visto Eso aquí en Estados Unidos La razón Por qué Gente se vino A Estados Unidos Vino huyendo De esa opresión De Del cristianismo O presión religiosa Los peregrinos Llegaron aquí A Estados Unidos Era un grupo religioso Estaban buscando libertad Y opresión Que venga de parte Del gobierno Hacia los cristianos O a cualquier religión Aquí en Estados Unidos La única religión Que ha sido Oprimida Aquí en Estados Unidos Recientemente Son los musulmanes Que vienen Directamente Del gobierno Directamente Del gobierno No se diga No se diga Grupos racistas Contra los judíos Por ejemplo Pero ese es De la población Pero directamente Del gobierno El presidente Entró Y dijo Que iba a vetar Que eran Nueve o diez Países musulmanes Que no podían Tener visas Para venir A Estados Unidos Y la razón Principal Porque son musulmanes No porque Porque de ahí Vienen terroristas O lo que sea Porque son musulmanes Porque ¿De dónde vinieron Los terroristas? De la 11 de septiembre De Arabia Saudita Y son amigazos ¿No? Son amigazos Trump y Y Arabia Saudita Ya Entonces Entonces vemos Vemos que La revista esta Si quieren Búsquenla en Google Búsquenla en Google Y vean Vean ese artículo Está muy interesante Porque Siempre han estado ahí Siempre han estado ahí Y Y aunque Vean que Es una persona vulgar Que es una persona Que ha sido casado Tres veces Que Le ha sido infiel A su esposa O sea Todo lo que El cristianismo Prohíbe Este hombre Lo ha hecho ¿Verdad? Y Y lo han apoyado Porque ha hecho ciertas cosas ¿No? Que ha hecho ciertas cosas Entonces ¿Qué sucede? Que ahora Este artículo Pues está Está Dando un punto de vista Que se han callado Por mucho tiempo ¿Verdad? Que se han callado Por mucho tiempo Y Y entonces Lo eligieron Y yo pienso que Es como cuando compras algo Algo caro ¿Verdad? Y luego dices Mmm Mejor no lo hubiera comprado Lo regreso O ya pasó la garantía En este caso Ya pasó la garantía Ya no lo puedes regresar Y ahora ¿Qué haces? Bueno Lo revendes Para eso son las Para eso son las elecciones ¿No? En este caso Para eso son las elecciones Entonces Es interesante eso El Senado No sé qué es lo que va a hacer Ahora que Regresen En el año que viene Han dicho que Eso es lo peor de todo ¿Eh? Lo peor de todo Eh El Senado Que en este caso Es el jurado ¿Verdad? En un En un En un juicio Normal Civil O criminal No hablando político En un juicio político Está el jurado Son doce personas Que forman el jurado ¿No? Y está la defensa Y está el gobierno ¿No? Y entonces Pero Pero El jurado Nunca habla con el acusado Nunca coordina nada con él Es más A veces hasta prohíben Ver televisión O leer artículos No quieren ser influenciados ¿No? No quieren ser influenciados Para no llegar a una conclusión Que sea Que sea condicionada ¿No? Y lo que está haciendo Mitch McConnell Que es el presidente del Senado ¿Qué está haciendo él? Él está hablando directamente Con el presidente del juicio Está hablando directamente Con Con los abogados del presidente Hay una coordinación Una coordinación En el jurado Que son los cien senadores Y el presidente del Senado Que es Mitch McConnell Una coordinación Con el acusado O sea Eso no es nada ético Eso en una corte normal Nunca sucedería Nunca sucedería De que El jurado Las doce personas Que están escuchando Y van a decidir Si vas a ser culpable o no Se comunique Con el acusado ¿Verdad? Entonces Vemos que Es un circo Es un circo Lo que está pasando Con este juicio Una de las razones Por las cuales Se encuentra Trump ahí Es porque No permite Que las personas Hablen con el Congreso Si él haya permitido eso Y la otra es su propia boca O su propio teléfono ¿No? Cuando este Bill Clinton Fue enjuiciado Él Se puso a trabajar Y siguió trabajando Y tuvo muchísimo éxito En su presidencia Y todo Y le valió Lo que estuvieran diciendo Y lo que fuera ¿No? Él siguió Él siguió Y entonces Tuvo una presidencia exitosa Pero este hombre No hay un día No hay una hora Que no esté hablando Hablando mal De Nancy Pelosi Hablando mal De todos los Todo el que Diga una cosa negativa De él Él lo va a atacar A la niña esta Fíjate nomás Una niña De 16 años ¿No? Empezarle a A decir cosas Porque la pusieron En Time Magazine ¿No? As a person of the year La persona del año Y que Trump también estaba En la lista ¿No? Pero no se la dieron a él Se la dieron a ella O sea Esas son niñadas ¿No? Eso hacen niños De no sé Cinco años Pero es el presidente Que tenemos ¿Cómo ves? Tiene Tiene una actitud Muy estilo Mira por algo Fue luchador Bueno no luchador Sino de la WWE O sea Él sabe De una manera Muy específica Estilo show Estilo entretenimiento ¿Cómo mover a la gente? Él tiene Por eso la gente dice Él no es un político Él es un businessman Por eso la gente Lo quiere a él ¿Verdad? Es Bueno Sus seguidores ¿Verdad? No la gente en general No Bueno Dijiste businessman Ok Bueno Sí O sea Es que De esa manera Se ha enseñado O sea Vemos como él se hizo un millonario Sacando un artículo falso En Forbes Ándale ¿Verdad? Ese tipo Ese tipo de De forma De hacer que la gente Vea algo Que no es Para que lo apoyen Sin cuestionar Sí Y eso Bueno Él sabe utilizar bien los medios Pero no toda la gente está ciega Claro ¿Ves? No toda la gente Cree todo lo que lee O no toda la gente Cree todo lo que ve O todo lo que oye ¿Verdad? Y los hechos son hechos Y este hombre ha mentido Mentido No hay un día que no mienta Creo El promedio son cinco mentiras públicas Cinco mentiras públicas al día ¿Ves? Y entonces Y ahorita creo que ya va arriba de once mil mentiras Que ha dicho En público pues En público Y no deja de insultar a la gente No deja de ofender a la gente Hombres, mujeres, niños, republicanos, demócratas A todo mundo ofende Eso si no discrimina en ofender En ofender a todo mundo ofende A niños Si me entiendes Entonces Personalmente yo estoy Hasta el tope ¿No? Hasta el tope de todo esto Y Pero Uno nunca sabe Uno nunca sabe que vaya a suceder La gente La gente que está con él Está con él Pase lo que pase Si me entiendes Ahora Esto que salió en la revista Esta Christianity Today Va a poner a pensar a mucha gente Va a poner a pensar a mucha gente Que lee esa revista ¿No? O que Son evangélicos O que Lo apoyan ¿Verdad? Por ejemplo Si 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 Trump fuera miembro De una de estas iglesias ¿Ok? Que va a la iglesia No sé Todas las semanas Y todo eso Y se la pasa haciendo Todo lo que hace Y diciendo todo lo que dice Y escribiendo todo lo que diga Le van a llamar la atención ¿No? El pastor va a ir a hablar con él El pastor va a ir y sentarse con él Trump Bájale a tu Twitter ¿No? O Trump ¿Por qué ofendes a esa niña? O Trump ¿Por qué ofendes así a Nancy Pelosi? ¿Verdad? De seguro le llamarían la atención ¿No? Le llamarían la atención Y Y Y esta revista Es lo que está haciendo Es lo que está haciendo No nomás No nomás Lo está diciendo Para que lo lea Ah Y ya viste la reacción que tuvo ¿Verdad? De De Del artículo De la revista No, no he visto Sí tuvo la revista Ayer tuiteó diciendo que era una revista de la De la extrema izquierda ¿Te imaginas? La extrema Ok No Last Wing Magazine Así le puso ¿Te imaginas? O sea Siempre Siempre va a ir una manera de De desacreditar Sí Lo que sea Cuando Cuando no lo es así Wow No lo es así Si quieres puedes ver el tweet que puso acerca de la revista Y Y entonces O sea Siento Que estamos entre la espada y la pared Ah Porque ahorita pues Pasando todo esto Siendo La verdad Aunque me cueste decirlo Siento que hay una gran Una gran Posibilidad de que sea reelecto Sí Claro Sí la hay O sea Cualquier persona puede ser presidente Si votan por él ¿No? Cualquiera O sea Estamos hablando de Trump ¿No? Ya vimos Cualquier persona puede ser presidente Siempre y cuando llenen los requisitos ¿No? Si la gente vota por él O por ella ¿Ves? Bueno No necesariamente si recibe los más votos Porque Hillary recibió más fotos que él ¿No? Pero tenemos el sistema electoral Ajá Pero Pero Así es Cualquier persona puede ser presidente Siempre y cuando llene los requisitos De tener tanta edad De ser nacido en Estados Unidos Y ese tipo de requisitos ¿No? Porque lo estamos viendo Lo estamos viendo En nuestra propia vida ¿No? No necesariamente porque tiene la experiencia No necesariamente porque es cualificado No necesariamente porque Esos son los principales ¿No? Los principales Pero Porque Trump Nunca Ni siquiera fue Un consejero de la ciudad ¿Sí me entiendes? Solamente su compañía Y no sabemos nada de su compañía Porque No ha presentado sus declaraciones de impuestos Como todo candidato Desde Nixon para acá Ha presentado sus declaraciones de impuestos Sus estados financieros Y todo Y este hombre dijo Si gano los voy a presentar Ya va tres años Y no los hemos visto Ya los ha pedido el Congreso Ya los ha pedido las Cortes Ya los ha pedido todo Y nunca los ha entregado Es porque lo están investigando Entonces No sabemos nada de eso Sí Si es el genio Más Según él Very stable genius Como dice ¿Por qué no quiere revelar Sus transcripts De la universidad? Si es el mejor businessman El hombre de negocios ¿Por qué no quiere presentar Sus declaraciones de impuestos? ¿Verdad? ¿Sí me entiendes? Si es una persona tan cristiana ¿Por qué no va a la iglesia? ¿Sí me entiendes? Si dijo que iba a estar trabajando Todo el tiempo Y que no iba a ir de vacaciones Ni nada ¿Por qué se han gastado Cientos de millones de dólares Yendo a Mar-a-Lago? O a jugar golf En sus campos de golf ¿Sí me entiendes? Entonces Todas las cosas Que les dijo a la gente Que iba a hacer No las ha hecho ¿Verdad? Lo único que ha hecho es A los hombres ricos Los ha hecho más ricos Los rebajes de impuestos ¿A quién se los dio? A los ricos El 87% de los recortes Se fueron a los ricos ¿Ves? Y los pobres no nos tocó nada Entonces Todo es un engaño Su universidad Un engaño también ¿Sí me entiendes? Su casino El Taj Mahal En New Jersey ¿Dónde era? El que se quedó en Bacarrota Quedó en Bacarrota ¿Cuándo has visto Que un casino pierda? Vamos al casino Y salimos sin nada ¿Sí me entiendes? Hay muchas cosas Que O sea Su papá Cuando él inició Le dio un millón de dólares Yo no conozco Un papá Que le dé un millón de dólares A alguien Para comenzar un negocio ¿No? No es como uno Que trabaja duro Y sufre y todo Para tener un negocito ¿No? O sea Mi hijo le dio un millón de dólares Y luego después murió Y ya le van otros cuatrocientos ¿No? ¿Sí me entiendes? Entonces Hay muchas cosas Que la gente No le importa Pero Él Él tocó a varios segmentos Por ejemplo A los racistas Antes ¿Cuándo veíamos todo eso? Sabíamos que había racismo Pero no al aire libre No al aire libre Ahora donde quiera Salen Y lo dicen Y todo Y lo vemos Con nuestros propios ojos Lo sentimos nosotros mismos Yo siento Cuando una persona O sea Que nunca he visto en mi vida Que no le caigo bien Y ni le he saludado Ni he hablado con él Ni nada ¿Ves? Pero luego se ve en su semblante Cuando ves a una persona Y todo Es que tienen el gorrito Por eso se ve Y ves Entonces Entonces Toda esta gente Ese grupo de personas Los supremacistas Los white nationalists Todo eso Los KKK Todos salieron De entre el monte ¿No? Mira Tengo un amigo Que es extremadamente republicano Al nivel iglesia O sea Lo sigue religiosamente Y todo eso Y pone excusas Le comenté Alguna vez Acerca de De la KKK Del KKK ¿Cómo se llama este muchacho? El señor Como el El dragón No sé ¿De aquí de Luisiana? Sí 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 Era un seguidor Sí De Donald Trump ¿Verdad? Y me dice No, no, no Este nomás está siguiendo a Trump Para que los Para que los Demócrata Pero Pero él es demócrata O sea Él sabe Que la gente Lo odia a él Y por eso está Y por eso está ¿Cómo se llama? ¿Quién es demócrata? El 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 del ¿Qué? ¿Qué? ¿El del KKK? No No El torreo para gobernador Aquí en Luisiana Hace muchos años Ese Pero es republicano Sí, sí, sí Ya No me acuerdo del nombre Sí, pero sí Sé a quién A quién te estás refiriendo Pero 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 A Lo que vamos es de que Él Él se fue a personas Directamente ¿No? A grupos Claro A grupos de personas Que Que Los tenían muy callados O no decían nada O tenían miedo de decir algo Ahora vas a uno de sus rallies De sus campañas Eventos de campaña Y Y dicen Lo que quieran Lo cantan Lo gritan En la calle Lo traen Y todo ¿Verdad? Y Y entonces Esos son las personas Que votaron por él Y ese tipo de personas Esas no lo van a abandonar No lo van a abandonar Por nada Es más Si pudiera correr otra vez En el 2024 Votarían por él otra vez Y Y Que Ha indicado eso No sé si esté Promeando Pero Pero lo ha dicho ¿No? Lo ha dicho que Que Quizás un tercer término Perdón Y Y luego está Este grupo De Evangélicos De cristianos Que Que Votaron por él Ajá Y Y eso es lo último Lo leí esta mañana Estaba leyendo ese artículo De esta revista De De Como No sé O sea Toda la gente Ahorita está pensando En navidad Está Va a estar con la familia Y todo eso Y Y especialmente Si Si tienen ese tipo De creencias Religiosas Y todo eso Probablemente van a hablar De De ese artículo Que lo hablen Van a hablar Y Y quién sabe Quién sabe Qué irá a pasar El senado Lo dudo mucho Que lo vaya a quitar De De la presidencia A menos que Que estén Hable y hable y hable Porque ya ves Uno dice algo negativo De él Y Ves Le va a decir Hasta de qué se va a morir Ah Pero el día del voto El día que se voten Según Según ellos tienen planeado Que va a durar Diez días El juicio Ves El debate Y Quién sabe Qué irá a pasar Lo dudo mucho Lo dudo mucho Que los senadores Republicanos Tengan 57 votos Para removerlo Lo dudo 67 Por lo mínimo 67 Perdón Pero mínimo Mínimo tienen 47 Demócratas Tienen 47 Demócratas Seguros Se necesitan 20 republicanos Que ¿De dónde Lo vas a sacar? ¿De dónde Vas a sacar A 20 republicanos Que quieran Que Que Remuevan al presidente Tenemos que ir a un corte comercial Rápidamente Marcial Damas y caballeros Quédense con nosotros Aquí a través De 318 Latino Regresamos en un par de minutos Para concluir esta sección Así que no me le cambien Por nada del mundo Esto es 318 Latino Ya no necesitas buscar Lo mejor del regional Urbano Me dijo mi madre Que yo nunca me rajé Pop y tropical Está en una sola radio Atención Podemos usar su número de taxas Bienvenidos a WGM Español Estamos muy emocionados de anunciar que comenzando el año nos reuniremos tres veces al mes No se pierdan la fiesta de navidad diciembre 22 a las 5 pm en el gimnasio de la iglesia Habrá cena, juegos y competición del mejor suéter feo El ganador recibirá un televisor No te lo pierdas Recuerden El próximo servicio será el 5 de enero a las 5 pm en el santuario principal Familia no se pierda la noche de comunidad El 19 de enero a las 5 pm en el Auditorio 2 El día familiar en el Air U será el 25 de enero a las 3 pm Los niños son gratis Gracias por estar aquí con nosotros en WGM Español Donde adoramos a Jesús con libertad y predicamos a Jesús sobre todo Que tengan una linda semana Ya no necesitas buscar Lo mejor del regional Urbano Me dijo mi madre que yo nunca me rajé Pop y Tropical Está en una sola radio 318 Latino Por internet desde Shreveport Vamos y caballeros regresamos aquí a través de 318 Latino Su radio digital en español No olviden que este show se trae a ustedes por cortesía De nuestros amigos de Avelar y Asociados Y por supuesto las oficinas de Richard Anderson Oye, ¿cómo es? Ya hablamos un poquito acerca de Avelar y Asociados Pero ¿cómo es que nos puede ayudar Richard Anderson? ¿En qué casos? ¿Qué en lo que podemos? Bueno, en la oficina de Richard Anderson se hacen casos de inmigración Especialmente de familia Inmigración por familia Si quiere hacer tu esposa o tus hijos residentes o ciudadanos También a las personas que son residentes si quieren hacerse ciudadanos Los que tienen DACA y quieren renovar su DACA O renovar su permiso de trabajo Cualquier tipo de caso de inmigración Allí en la oficina de Richard Anderson Están en el 211 West Austin en Marshall, Texas El número es 903-935-0030 Allí en la oficina de Richard Anderson Yo tengo ya 15 años trabajando con él 15 años Sí, enero del 2005 So ya van a ser 15 años, ¿no? 15 años trabajando ahí con él Y hemos ayudado a bastantes familias A hacerse residentes, ciudadanos A los Dreamers A tener su DACA A renovar su DACA Así es de que cualquier asunto de inmigración Ahí en Marshall, Texas En el 211 West Austin Ahí podemos ayudarles Excelente Ahí queda la información Bueno, pues ya para terminar, brother Ya hablamos de todo el 2019 ¿Qué les parece si hacemos solo las proyecciones? ¿Hablamos un poquito del futuro? En 40 minutos hablamos de todo el año Sí, 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 rapidito, brother Ya está fácil Pues que viene en el 2020 Bueno, pues enero, ¿verdad? No es enero 12 meses Otro cheque Otro cheque, sí Otro cheque ¿Cómo dice? Another day, another dollar No, no, no Nico, brother Pues el 2020 Pues van a empezar con el juicio de Trump Perdón, en el Senado Y entonces ya en febrero Ya se empieza a votar en las primarias En, en, en la, ¿cómo se llama? En Iowa ¿Verdad? Y rápido, rápido se van a ir eliminando De los, ¿cuántos, cuántos demócratas quedan ya? Creo que cuatro, cinco Bueno, creo ayer, ayer había siete, creo, en el debate, ¿no? Creo había siete todavía de veintitantos que había O sea, solamente dos calificaron, ¿verdad? Pero ya varios se han quitado, se han salido Beto es uno de ellos que hace como un mes salió Y luego también está Harris, Kamala Harris También ya salió hace como unas dos semanas Y, y van, se van yendo, van perdiendo apoyo A, de las personas Y apoyo estoy diciendo dinero, ¿verdad? Porque se necesita mucho dinero para correr una campaña Entonces, pero Ahora, ahora en el mes de febrero Cuando empiezan las primarias ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, en marzo es aquí en Luisiana y Texas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues que se van a ir eliminando Se van a ir eliminando Y por ahí yo pienso que por ahí como para Yo diría como para junio Ya sabemos, ya vamos a saber quién es el nominado Y luego viene la, la convención, ¿verdad? Donde ya oficialmente instalan al, al, al que será el nominado ¿Quién será? Será Biden, será Bernie Sanders, será Klobuchar, será Warren, será Buttigieg Será, ¿cómo se llama el, el asiático este? Yang, 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 o, hay otros dos que se metieron recientemente Uno de ellos calificó, se llama como Tom Siles Algo así, un multimillonario Y luego también este otro hombre, el de Nueva York Este, el que era, el que era el, el alcalde de Nueva York ¿Cómo se llama? ¿Ruliani? ¿Ruliani? No, 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 no Él fue gobernador No, este fue alcalde ¿Cómo se llama? Es, melte millonario, ¿cómo se llama? Billonario, no millonario Ah, se me fue el nombre Pero él acaba de ingresar también a, 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 a la carrera pues Demócrata Demócrata Él, él fue independiente o ha sido independiente Y, pero, pues casi todos los independientes son demócratas No sé por qué se ponen independientes Ese fue el problema que tuvo Bernie Sanders en el, en el dos mil dieciséis De que él siempre, eh, tenido la ida independiente, ¿no? Ahorita es un senador independiente Pero está corriendo como demócrata Entonces yo pienso que, una, o te haces demócrata O quédate como independiente y corre como independiente, ¿no? Pero, ah, se van a ir eliminando, eliminando Y, y yo pienso que por ahí como para mayo, junio Va a quedar uno o dos En mayo, quizás uno o dos Y en junio ya vamos a saber quién, quién será, ¿ya? Ah, Trump, ah, pues también tiene, creo, uno o dos personas que están corriendo contra él En el partido republicano Pero nunca oímos de ellos Nunca oímos de ellos, ah, no ha habido debates Y, ah, y obvio va a haber debates Con, digo, sí, no lo remueven, ¿verdad? Si lo remueven, vamos a saber el mes que entra El mes que entra nos vamos a dar cuenta si, si el Senado lo quitó o no Pero, a ver, yo pienso que él va a seguir de presidente Claro Mínimo hasta noviembre Así es de que en noviembre Ustedes deciden si Trump sigue siendo presidente o no O alguien más Hasta ahorita no sabemos quién será el otra persona Pero yo pienso para junio, julio, ya vamos a saber quién va a correr contra Trump ¿Verdad? Ahí quedó Así es que regístrense para votar Así es Si vas a tener 18 años en, en, en noviembre En noviembre Ya hay que registrarte para votar Antes Puedes registrarte a los 17 Si vas a tener 18 el día de las elecciones generales Nacionales Si eres ciudadano Naturalizado Y nunca te has registrado para votar Regístrate para votar Si, la edad también Hay, hay muchos jóvenes que como que no les interesa esto Pero nomás póngase a pensar en la deuda nacional En la deuda nacional Y no te interesa, no te interesa, no te interesa Pero quién va a estar pagando la deuda nacional Tú, tus hijos, tus nietos Tus tataranietos Yo creo Así es de que, de que Tenemos el gobierno que nos merecemos Ok So Si, si no vota No tiene derecho a quejarse Si no votas No tienes derecho a quejarte Porque No participaste En elegir O no elegir A cierta persona Así es de que Hay que registrarse para votar Es un deber Que tenemos como ciudadanos Todas las personas Que están en el proceso De naturalización Tan pronto Tengan su Su ceremonia Hay que ir A registrarse Para votar En noviembre Todavía queda tiempo Ay, qué va Marcel, nos quedan Dos, tres minutitos ¿Alguna cosa que le quieras decir A la comunidad Ya Para navidad? Pues Que se la pasen muy bien Con su familia No se peleen No hablen de política De política Ni del fútbol Uy, uy, uy Ni de religión ¿Verdad? Porque se van a pelear Que se la pasen muy bien Con su familia No coman mucho Y si comen Invitan También si toman No manejen Y si toman Invitan Pero pásensela bien Con reflexión En lo que ha pasado Durante este año Y cómo podemos Mejorar para el que viene Muchos nos hacemos Propósitos ¿Verdad? Para año nuevo Que bajar de peso Que Nomás vemos Como dos meses En el gimnasio Hasta el tope Y luego empieza a bajar Ya para diciembre Ya no hay nadie Ya no hay nadie Estamos comiendo pavo Todos ya En noviembre ¿No? Pero hay que reflexionar Y ver cómo mejorar Nuestra vida Y la de los demás No nomás pensemos En nosotros mismos Hay que ayudar A los menos afortunados Hay que educarnos Hay que leer Hay que aprender Y hay que ayudar Y hay que ayudar Si tenemos Hay muchas maneras De ayudar a la gente ¿Verdad? No nomás con dinero Es con tiempo ¿Verdad? Dedicarle tiempo A tu familia Primero tu casa Tiene que estar en orden Claro Tu casa tiene que estar En orden Y para que puedas Ayudar a los demás Porque si tu casa Es un caos ¿Cómo vas a poder Ayudar a los demás? Se empieza por la casa ¿Verdad? Es tu prójimo Más cercano Tu esposa Tus hijos Tus padres Tus hermanos Y ahí es donde Se empieza Ahí es donde Se empieza Y tratar De que Nuestra familia Esté bien Y luego Los vecinos Los que siguen ¿Verdad? Entonces hay que Hay que tratar De hacer eso Hay que ponernos Buenos propósitos Y poder Ser mejores personas Este año que viene Hay que empezar Frescos ¿Verdad? Así es Y si lograron Hacer muchas de esas cosas Durante este año Pues felicidades Y pasen al secreto ¿Verdad que sí? Hay que dar la información Damas y caballeros Muchísimas gracias Por acompañarnos aquí A través de este show De Avelar Informa Gracias Marcial No solamente por este show Se informó por todo un año Y ya varios años De acompañarnos Te deseo una muy feliz navidad Y mucho Mucho más éxito En tu vida brother Que tengas un buen día Gracias A ti también Y tu familia Que tengan un excelente día Damas y caballeros Nos vemos en la próxima A través de 318 Latino El show Lo vamos a continuar Ya después de año nuevo Nos vamos a dar Una que otra semanita De vacaciones Ahí mandamos información Tan pronto Tengamos fechas Exacto Espero que tengan Una excelente navidad Y nos vemos En la próxima Infórmate sobre inmigración Impuestos Leyes Negocios Y mucho más Avelar Informa Cada viernes Solo en 318 Latino 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 Todavía Ass Todavía no flop